¿Qué es el Zabadei International Business Program? El Zabadei International Business Program está pensado para clientes de Banco Zabadei que están interesados en buscar alternativas fuera de las fronteras españolas y están interesados en el mercado internacional y por lo tanto pueda serles muy útil tener una visión mucho más transversal de todos los retos con los que van a tener que encontrarse cuando quieran salir al exterior. ¿Qué es el Zabadei International Business Program? El Banco de Zabadei colabora con nosotros en darnos estas herramientas y nos permite que esta salida fuera sea de una manera más ordenada y pautada de tal manera que sabemos qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo con un objetivo salir afuera y crecer como empresas. ¿Qué es el Zabadei International Business Program? Han participado más de 250 empresas y la verdad es que el resultado ha sido muy positivo las empresas valoran muy positivamente este esfuerzo que hace el Banco Zabadei para acompañarles y dotarles de todos estos aspectos formativos que realmente luego pueden implantar en su día a día en la empresa. ¿Qué es el Zabadei International Business Program? A pesar de ser una empresa exportadora desde hace muchos años y autodidacta hemos adquirido unos conocimientos muy sólidos que nos sirven para todas las áreas de la internacionalización de la empresa. ¿Qué es el Zabadei International Business Program? Totalmente recomendable para todas las empresas porque el objetivo de internacionalización es importante hacerlo con una base de conocimiento sólida. El curso te proporciona. ¿Qué es el Zabadei International Business Program? Todos los conocimientos que han ido adquiriendo durante el transcurso del programa los han podido acabar aplicando y sobre todo ayudarles en la estrategia de internacionalización para poder enfocarse en aquellos mercados que realmente puedan ser más fructíferos para su día a día en la empresa.